Villacarrillo y la Comarca de las Villas tienen ahora un mejor y más cercano acceso a parte de su historia, ya que gracias a la donación realizada por un villacarrillense, Fernando Mora Régil, el Archivo Histórico Municipal ya cuenta con el documento más antiguo que por ahora se conoce de la Comarca de las Cuatro Villas Mancomunadas, es decir, la propia ciudad de Villacarrillo, junto a Villanueva del Arzobispo, Soriguela del Guadalimar e Iznaltoraz. Se trata del manuscrito 915 que contiene 1880 páginas de una copia que se realizó en 1556 de todos los documentos que existían en los ayuntamientos que conformaban el adelantamiento de Cazorla. Según consta en los archivos, la copia, que ahora llega a Villacarrillo, se realizó en la iglesia de Santa María de Cazorla, trasladándose para ello todos los documentos originales hasta el lugar, donde varios escribanos se encargaron de realizar la copia en la sacristía del templo. Finalmente, los originales no regresaron a sus archivos correspondientes y desaparecieron, posiblemente tras la destrucción por parte de las tropas francesas de la iglesia cazorleña. Aunque hay otras posibilidades, como el que los documentos originales se perdieran tras llevarlos antes a Toledo, para en este lugar certificar la autenticidad de las copias realizadas. Esa es la principal teoría de Fernando Mora Régil, villacarrillense, que ha tenido el detalle de microfilmar el documento que se guarda en la Catedral de Toledo y además imprimirlos de manera que el parecido con el original sea el mayor posible. En un multitudinario acto se procedía a la entrega del documento al ayuntamiento con la firma del certificado de entrega entre las partes. El donante, Fernando Mora Régil, ha corrido con todos los gastos de filmación e impresión del documento en pergamino, para que así dispongan de él los investigadores que lo precisen para trabajo sobre la historia contenida en estos manuscritos. Este documento es una colección de documentos que existían en las villas del adelantamiento de Cazorla, que se juntaron todas por orden del arzobispo Martínez Silicio en 1556, se juntaron en la iglesia de Santa María con el fin de hacer un traslado de las mismas, ya que el arzobispo quería ejercer su derecho a ser el señor del adelantamiento de Cazorla. Esta exposición permanecerá abierta en la Casa de la Juventud hasta mediados de mes y por ella está previsto que pasen los escolares de la localidad en visitas programadas y guiadas para conocer los documentos que se exponen y que son de gran interés histórico.